Y Esports y la Fundación St. Mary premiaron a los equipos ganadores de los torneos de baloncesto 3 vs 3 y el fútbol sala colegial. El evento se realizó en zona deportiva. Los colegios St. Mary, Centroamérica y Rigoberto López Pérez fueron los que recibieron trofeos en la disciplina del baloncesto. El joven Leslie Serrano fue elegido como el jugador más valioso del evento 3 vs 3. Un pequeño gigante con sueños de sobresalir en el deporte y la educación. Bueno, o sea, primeramente le doy gracias a Dios por darme este trofeo individual. Lo eché todo en la cancha y al final salimos campeones todos. Es muy importante triunfar en los deportes, pero como decía el mensaje de los muchachos acá también, la educación. Tenés que concentrarte en tu estudio. Me concentro mucho en los estudios y esto lo dejo de último. Primero son mis estudios y después el deporte. ¿Y qué te dijeron tus compañeros después de las felicidades por el premio? Felicidades, que le eché más ganas al deporte y también ganó estudios. El conjunto de la 14 de septiembre fueron los mejores en el fútbol sala colegial. Sergio López es otro destacado jugador que se entregó al 100% dentro de la cancha para hacer un orgullo de su colegio. Gracias a Dios. Siempre se nos dan las cosas cuando jugamos en conjunto. Queremos agradecerle siempre el apoyo de nuestra directora, nuestros profesores y a todos los que hacen posible por este torneo. Siempre es muy bonito para un joven, para un estudiante, que se le reconozca. Es un estímulo. Ah, sí, gracias. Es un esfuerzo que individualmente uno siempre quiere y trata de dar lo mejor de sí para que lo reconozcan. Antes de la entrega de trofeos, dos destacados atletas dieron su testimonio, su experiencia de vida para estos jóvenes que son el futuro de Nicaragua. Michael Montiel y Romario Ponce destacan que el estudio debe ir ligado al deporte. Claro, claro, lo fundamental es estudiar. Creo que son el futuro de nuestro país, de Nicaragua. El deporte que sea un trampolín para ellos, más que todo para recrearse, para fundamentarse en algo sano. Bueno, pues más que todo, sí, le agradezco a Dios por la oportunidad que nos han brindado de estar aquí una vez más. Gracias a la invitación del ingeniero Jorge Luis Ayeste y don Yuri Cisner. Pero sí, como te digo, lo más importante siempre es los estudios. Es muy bonito. Me imagino que recordaste tus tiempos cuando estudiabas y ver estos muchachos ahora buscando cómo formarse un camino en la vida. Sí, sí, claro. Lo más importante es ver a estos jóvenes con sueños, con metas, con cada uno de las cosas que vengan emprendiendo. Y sí, o sea, me sonrío porque me acuerdo igual cuando pasé por esta etapa de mi vida. Y creo que es lo más importante, pues más que todo, salir adelante acerca de los estudios, el deporte, olvidarse de todo lo malo, pues más que todo, y ser exitoso en la vida. Así es, cuando uno está empezando, pues meterse de lleno al deporte siempre es bueno buscar cómo seguir adelante. Pues buscar personas que están haciendo el trabajo bien, pues seguir y meterse de lleno, pues siempre manteniendo un balance en tu deporte y los estudios. Siempre es importante eso, son las cuestiones más importantes que uno debe tener en la vida. Es muy importante también que empresas como eSport o la Fundación Cristiana St. Mary estén haciendo este tipo de torneos para darle un espacio recreativo y saludable a estos jóvenes. Claro que sí, Jorge Luis, el ingeniero Jorge Luis, ya viene desde hace muchos años atrás, viene trabajando sobre los jóvenes y yo creo que está haciendo un grandísimo trabajo meterse de lleno en la juventud. Que es ahí donde nosotros nos encontramos vicios y problemas. Y para evitar todas esas cosas siempre es importante, una opción buena es el deporte. ¿Qué mensaje le enviarías a estos muchachos? ¿Los viste hoy, juegan baloncesto? Como en algún momento estuviste también vos siendo un joven y disfrutando del deporte. Claro que sí, el mensaje este, como se lo decía antes, combinar, mantener un balance entre el baloncesto, el deporte que ellos practican y tus estudios. Y si quieres dedicarte lleno al deporte, siempre dedicarle con disciplina, nada de vicio y nada de cosas incorrectas. El ingeniero Jorge Luis Allestas, un destacado exjugador de baloncesto, junto a Denis Martínez, el máximo big leaguer de nuestra tierra, impulsan este proyecto de vincular educación y deporte con el compromiso que sigue vigente. Muy contentos de poder desarrollar estos dos eventos deportivos, baloncesto y fútbol. Y orgullosos de saber que somos un vehículo para los muchachos, los padres de familia, los directores de los colegios, de poder darles esperanzas a ellos, de que por medio del deporte ellos pueden obtener muchos beneficios como becas y te generan muchas cosas que te pueden ayudar para la vida. Muy bueno estuvo también la exponencia de Michael Montiel, de Romario Ponce, transmitiéndole un poco de lo que han vivido ellos a estos muchachos. Sí, yo diría que son ejemplos para los jóvenes y especialmente ellos saben hablar el lenguaje de los jóvenes. Entonces, el poder tener a Michael aquí y a Romario, uno del fútbol, Selección Nacional de Nicaragua, otro del baloncesto, Selección Nacional de Nicaragua, ambos también buscando cómo enfocarse en culminar sus estudios académicos y el poder dar un testimonio a ellos de lo que es la vida en este momento. Nos sentimos también nosotros orgullosos de que nos hayan podido acompañar. El compromiso está vigente para seguir promoviendo este tipo de eventos, los torneos en las distintas disciplinas deportivas. Si teníamos un programa bastante cargado para este año, tuvimos que hacer algunos recortes por obvias razones, pero sí logramos culminar con estos eventos y agradecer siempre a los patrocinadores, a la gente que nos ayuda, a Mayo, a Zona Deportiva que abrió sus puertas, a la UAM, y a todos los demás patrocinadores que están siempre dispuestos a apoyar, y especialmente al señor Denis Martínez que desde Estados Unidos está pendiente de los muchachos y poder seguir promoviendo la educación y el deporte. Y especialmente también a ustedes, Justin, ustedes que son un vehículo para todos estos muchachos de poder sentirse ellos con el autoestima alto y saber que pueden salir adelante en la vida.